El evento que se realiza es una feria del empleo juvenil, en la cual buscamos darle oportunidad a los jóvenes que no tengan experiencia, o también jóvenes con experiencia pero que no tienen empleo, para que busquen nuevas alternativas por medio de acuerdos que hacemos llegar con las empresas que están participando. ¿Cuáles son las empresas que están participando? Son aproximadamente 10 empresas, son algunas, pues voy a decir algunas empresas, CR Bar, está Sonitronis, está Yavi de México, está Grupo Electra, está Anchor, Anchor and Tool and Plastic, tenemos a MRI Internacional, es una empresa de consultoría, 6 consultores y entre otras empresas. Me comenta que los jóvenes son egresados de las universidades de distintas carreras. Así es, existen grandes proyectos, CR Bar tiene un proyecto ahí, se llama Estudiando en Práctica, en los cuales se les da a jóvenes que estén culminando la carrera, o jóvenes que ya hayan egresado de la carrera, para darles la oportunidad de que tengan un empleo y pasan por un año en diferentes áreas como Recursos Humanos y así van agarrando experiencia. ¿Aproximadamente cuál es la capacidad de personas que están esperando el día de hoy? Aproximadamente unas 300 personas o más, pero obviamente va a ser por medio de un flujo, podemos estar aquí desde las 10 de la mañana a 3 de la tarde, y como les comento va a ser una feria de muchas que vienen. Yo anteriormente estaba participando en otras ferias como asistente, pero veía que las empresas pedían mucha experiencia a los jóvenes que iban, entonces me ocurrió la idea, pues por qué no hacer una feria del empleo, pero que las empresas otorguen oportunidades a jóvenes que, o que estén a punto de terminar sus estudios, o que ya hayan egresado y no tengan trabajo, así como también lo comentó el compañero Dante, jóvenes que tienen experiencia y hayan trabajado, pero no tienen empleo. ¿Cómo logró crear este vínculo con las empresas? Más que nada mediante llamadas, visitas personalmente, haciéndoles la convocatoria, lanzamos una convocatoria hace mes y medio aproximadamente, y muchas empresas sí estuvieron interesadas, nos mandaron sus vacantes, se estuvieron comunicando con nosotros para decirnos cómo podían participar, de hecho algunas se iban enterando hace poquito y también pedían participación, pero ya era imposible, pues era unos días antes. ¿Cuál es el principal objetivo? El principal objetivo es que los jóvenes puedan demostrar lo que en cuatro años o más de su carrera les ha costado estudiar sus diferentes carreras, más que nada es el objetivo, que les den la oportunidad sin tener esa experiencia que tanto requieren las empresas. Hasta ahorita está muy bien, estamos buscando un lugar dentro de mi carrera o mi especialidad, y ando viendo en dónde puedo encajar dentro de mi carrera. ¿Qué opinas de las opciones que te ofrecen las diferentes empresas? Pues son muy buenas, son muy buenas, como te digo, pues mi carrera es algo más social, más comunicación, y hasta ahoritar las vacantes que hay que me han ofrecido, pues son muy buenas.